Nadarín En un rincón perdido del mar vivía feliz un banco de pececillos. Eran todos rojos. Sólo uno de ellos era tan negro como la concha de un mejillón. Nadaba más rápido que sus hermanos y hermanas y se llamaba Nadarín. Un mal día apareció entre las olas un atunciero y hambriento. De un bocado se zampó a todos los pececillos rojos. Solamente Nadarín consiguió escapar. Huyó hacia las profundidades. Estaba asustado, solo y muy muy triste. Pero los mares estaban llenos de hermosas criaturas. Y nadando entre tantas maravillas, Nadarín volvió a ser feliz. Vio una medusa color arcoiris. Y una langosta que paseaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Extraños peces tirados por un hilo invisible. Y hasta un bosque de algas que brotaba sobre rocas de caramelo. Una anguila tan larga que casi se olvidaba de que tenía cola. Y anémonas que parecían palmeras rojas meciéndose en el viento. Entonces, ocultos entre las sombras de las rocas y las algas, descubrió un banco de pececillos idénticos a él. Vamos a nadar, a jugar y ver cosas, dijo lleno de alegría. No podemos, le respondió un pececillo rojo. El gran pez nos comería. Pero, ¿no podéis quedaros ahí para siempre? Dijo Nadarín. Tenemos que pensar algo. Nadarín pensó, pensó y pensó. Y de pronto dijo, ¡Ya lo tengo! Nadaremos muy juntos, como si fuéramos el pez más grande del mar. Les enseñó a nadar muy juntos, cada uno en su puesto. Cuando habían aprendido a nadar como si fuesen un enorme pez, Nadarín dijo, ¡Yo seré el ojo! Y así nadaron en el agua fresca de la mañana, bajo el sol del mediodía, y ahuyentaron al gran pez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!